La Comisión Nacional de Energía, organismo dominicano del gobierno, que se encarga de delimitar las políticas del sector energético nacional. Nosotros estamos trabajando en diversos proyectos, dentro de ellos está lo de ahorro de energía, como ustedes conocen, la guía de ahorro de energía, está lo que es la promulgación o difusión de la ley 5707, de incentivo a las energías renovables, y por eso tenemos una exhibición de maquetas de lo que es el uso de los paneles solares y los materiales de uso de energía para las residenciales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el uso de los paneles solares para el área residencial. Esto es una esquina, un barrio cualquiera, a donde desde la pancarta de publicidad que está en la esquina puede utilizar paneles solares para iluminar o abastecer su energía. Calentadores de agua, los paneles para el sistema de iluminación. También tenemos aquí lo que es el empoderamiento de un hotel, de lo que son los sistemas alternos de energía, como la energía solar para el calentamiento de agua, para el asistimiento de corriente eléctrica y la generación a partir de molinos y oro. Esta es una maqueta construida por la compañía FluiTermin y Renzo. También tenemos aquí lo que es el cambio de luminarias para el uso eficiente de energía. Tenemos lo que son las energías, el uso de las luminarias de uso eficiente correspondiente con las que no son tan eficientes. En este momento ahora estamos... Entiendo. Entonces, esta parte aquí, ¿de qué se trata aquí? Entonces, esta parte aquí, nada. No, pero el tema que está en moda, que son los biocombustibles. Entonces, estas son oleaginosas que nosotros podemos encontrar en todo el territorio nacional. El maní, la soya, la jayama, el coco. Tenemos el girasol, la semilla de palma africana, la higuereta, la libertad, la semilla de nuez vela y la semilla de samos. Estas son oleaginosas nacionales que nosotros estamos haciendo sistemas de repopulación de datos para a partir de este rendimiento poder pasar biodiesel en República Dominicana. Hay un punto. Nosotros no estamos haciendo sistemas de desgregación en el sentido de que ocupar terrenos fértiles para la bioindustria de los energéticos. Nosotros estamos trabajando básicamente a partir de higuereta y a partir de algo que conocemos muchos dominicanos, que es la semilla de piñón de leche. ¿La semilla? De piñón de leche. Oh. Hoja tropa curta. ¿Y entonces serían biodiesel entonces? Entonces, todo esto es parte de la exhibición nuestra de biodiesel. Y esto es parte de la exhibición de algunos materiales que pueden ser utilizados para biodiesel, pero como nuestro país son utilizados como productos comestibles solamente para cultura general, al igual que la representación de la caña de zumo y la remolacha, que son insumos, no esta remolacha, vamos a hablar de la remolacha blanca, para la producción de etanoma.